mis amigos como están todos ustedes por ahí hoy vamos a hacer un vídeo para los futboleros los hinchas del fútbol hemos vivido con el madrid una victoria épica ante el manchester city y hoy no vamos a ver champions pero vamos a ver una pelea por el descenso y que la champions del mallorca desde nuestra linda y querida isla de mallorca vamos a ver cómo es el recibimiento que va a tener el mallorca ante el granada el granada está con 31 puntos en el descenso cadiz 32 mayor que 32 se la juegan todo en este partido hoy 25 grados una tarde espectacular en mallorca ya se nota el calorcito 2 de la tarde el partido así que espero que estés ahí con nosotros vamos al partido y vamos a ver la fuerza en el fútbol español la primera liga del mundo vamos bueno ya estamos aquí esperando dos horas para el partido para el partido ya se está llenando de gente y ¡Alma, Mallorca! ¡Yo te empecé a seguir! ¡A boca a boca! ¡Me enamoré de ti! ¡Los soportes! ¡Sempre están a tu lado! ¡No me fallen al Mallorca! ¡Yo nunca te he fallado! ¡Alma, Mallorca! ¡Alma, Mallorca! ¡Alma, Mallorca! ¡Alma, Mallorca! ¡Ya están por llegar los buses con los jugadores! ¡Preparados! ¡Ahí viene el bus! ¡A prepararse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alma, Mallorca! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Gracias! ¡Es mi amor! ¡Es mi amor! ¡Es mi amor! ¡Es mi amor! ¡Es sop解матrió! ¡Ay Alca! ¡Ay Alca! ¡Ay Alca! Hemos vivido el Real Madrid, y ahora Mallorca, ¡vamos Mallorca! 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 ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡No! ¡Bueno! Luis Suárez, Luis Suárez ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡Es falso este Luis Suárez! ¡Ya! ¡Bien! ¡V ложísimo! ¡Piwork! ¡Bien! ¡Vamos Roberté! ¡Bravo! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ale, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No te puedo creer que minutos son los pies ¡Sí! ¡Ya, de ganada! ¡Ya, de ganada! ¡Ya, de ganada! ¡Festecando el segundo bolso aquí! ¡Uy, cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, esto no! ¡Otro no! ¡No! ¡Granada! 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 ¡Es uno que gana Granada! ¡El estadio quedó frío! ¡El estadio frío! ¡Granada! ¡Contenta! ¡Banco de suplentes! ¡Ahí ya! ¡Bienso! ¡Bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Está buena! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Bravo! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.